Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? La vergonzosa derrota de ayer ante el eterno rival de Real Madrid en el Spotify Camp Nou por 0 goles a 4, podía haber sido prácticamente evitable Sabiendo que tienes bajas muy importantes como las de Pedri, Dembélé y de Jong no puedes jugar al kamikaze y más habiendo ganado en el primer partido por 0 goles a 1 en el Santiago Bernabéu Es más que obvio que Xavi fue el principal responsable de la debacle de ayer en casa Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y próxima al club acaba de informar que ya Laporta estaba convencido de que el Barça iba a ganar el doblete eliminando al Madrid en el Camp Nou y más con el resultado a favor que tuvo el equipo en el primer choque La misma fuente asegura que el presidente del Barcelona pilló un cabreo monumental y ordenó inmediatamente parar en seco la renovación de Xavi esperando qué va a pasar con el futuro de Pep Guardiola que todo apunta que abandonará el Manchester City a final de temporada Y la misma fuente va a más Afirma que el gran sueño de Laporta es tener juntos de nuevo en verano a Lionel Messi y Pep Guardiola Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo